Cuando muere un anciano, se quema una biblioteca, dice un proverbio africano. Y se lo comparto para que no olvidemos que la vida de una persona mayor vale tanto como la de cualquier otra persona. No importa la edad, el credo, el color de piel, nuestra vida es valiosa. Ahora que estaremos viviendo con el distanciamiento social, será importante que estemos atentos a las necesidades de esta población. Pero no se espere a los grandes lineamientos políticos. Hagamos una labor hormiga, usted y yo, una labor humana. Identifiquemos a la persona mayor que nos quede más cerca. Esa que vive en el piso de abajo o en la acera de enfrente y que muy probablemente necesitará de nuestro apoyo. Hace unas semanas antes de esta crisis, leía en las redes un texto que se pegó en la entrada de algún edificio y que firmaban Candela, Gloria y Elena, ofreciendo hacerles los mandados a las personas mayores de su edificio sin costo y de manera solidaria. Me pareció una magnífica idea y por ello la replico en este espacio. Una ida a la farmacia, una visita a la tienda, una breve conversación pueden hacer la diferencia. ¿Qué sería ideal tener políticas públicas que estuvieran dando prioridad de atención a este sector de la población que supuestamente es el más vulnerable frente al coronavirus? Pues sí, sería ideal. Pero mientras llegan, hagamos usted y yo nuestro trabajo hormiga. Lo que usted piensa que es poco puede traducirse en mucho en un momento de crisis. Vejez Creativa te invita en estos tiempos de coronavirus a apoyar a las personas mayores para que se queden en casa. Gracias por ver el video.